El edificio de Torres Blancas 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 Donde el Hotel Abba. Y ya esto es una aproximación un poquito más cercana al edificio que es imponente. Iban a ser dos torres, por eso se llama el edificio Torres Blancas. La entrada, esta es la entrada y luego hay una foto del hall, tan raro como el exterior. Bueno, como os decía, el proyecto eran dos torres blancas, porque iban a estar forradas de mármol blanco. Pero no pudo ser. Y se quedó así, con el hormigón visto, que le da todavía un aspecto más interesante. Le da un aspecto totalmente brutalista, que es el estilo en el que se podría escribir este edificio. Este es uno de los ocho fustes que sostienen el edificio, porque la estructura es exterior, como un árbol, como un vegetal. Se nota la huella del encofrado en el hormigón, lo que le da todavía un carácter más expresivo. ¿Veis? Está rematado por una de las terrazas. Cada fuste sostiene una terraza. Como veis, predomina la línea curva. Solamente son rectos los fustes y aún así las aristas son curvas. Tiene una especie de escalera de caracol. No conozco, desconozco la función. Y la carpintería de los cerramientos es ad hoc, hecha para este edificio. Por lo que es un edificio único e irrepetible. Si algún elemento se rompe, o envejece, pues sería difícil sustituirlo. Bueno, ya lo ves, es... Bueno, parecen los picos de Europa. Y a continuación, vamos a ver otro edificio de este arquitecto. Pero, aunque comparte la silueta rotunda, imponente, es completamente distinto. Es el BBVA, ahora llamado Castellana 81. Una vista desde la plaza de Azca, que es donde está. Está Azca en el borde con Castellana. Castellana, Raimundo Fernández Villaverde. Está al lado del corte inglés. Los madrileños lo conocen todos. La fachada es de acero corten, por eso tiene ese color rojizo. A pesar de su aspecto monolítico, tiene dos núcleos verticales de comunicación separados, porque entre ellos pasa el túnel del metro. Está organizado en seis bloques de cinco plantas. Esa planta que se ve sin ventanas es una planta técnica. Ahí están aparatos de aire acondicionado y tal. Y un poquito más abajo, ahora lo veréis, hay otra. No sé, me parece que está en las plantas 12 y 21, pero no me hagáis mucho caso. Aquí estoy situado casi en el Bernabéu. Igual que el edificio de Torres Blancas es un edificio que domina el paisaje urbano de Madrid. Estos elementos horizontales son pasarelas para limpiar los cristales y además tienen la función de... como de persianas, de parasoles. que además le confieren al edificio un aspecto impresionante cuando estás a pie de él. Es como Torres Blancas, es muy expresivo también. Tiene otra expresividad diferente, pero también tiene... comparte cierto brutalismo. También hay que tener en cuenta el contexto en que fue desarrollado este edificio, como imagen corporativa. Una imagen corporativa potente. Esta es una especie de atrio que tiene en el nivel inferior... un poquito está, un poquito semi-hundido con respecto a la cota de la calle. Hay que bajar unas escaleritas para entrar en el atrio. ¿Veis el techo con... con esas ménsulas tremendas? Bueno, pues... sobre ellas reposan bloques de cinco plantas metálicas. Ojo, el núcleo es de hormigón, pero las plantas son metálicas. Este es otro punto de vista del interior del atrio que, como veis, está forrado con piedras. Tiene ahí una lámina de piedra, un... como un aplacado. Es potentísimo, ¿no? Es como una pirámide. Este es el interior ya del hall. Este es el segundo hall, que está a un nivel un poco superior, y las escaleras ya de acceso al edificio. No se puede pasar. Es privado. Otro punto de vista del hall ya, a nivel del atrio. ¿Veis? El atrio se ve desde dentro. Está al mismo nivel, y esas escaleras son las que llegan al nivel de la calle. Pues ya lo veis, con sus 107 metros y su color rojo. Pues es como se dice ahora, uno de los iconos de Madrid, sobre todo el Paseo de la Castellana. Torres de Colón, Castellano 81, Santiago Bernabéu, y al fondo, los rascacielos del... de la ciudad deportiva del Real Madrid. Ese es el paisaje de la Castellana actual. Y nada más. Saludos y gracias por seguirme. Saludos y gracias por seguirme. Gracias por ver el video.